Arranca mi retirada de esta ciudad que me ha contenido durante dos semanas Me meto por acá y salgo por Gran Central Arranca el vlog número 10 No me podía ir a Nueva York sin venir a una carretería Estaba claro Mirá que son estos martillos ¿Qué les pasa con estos martillos? No, el nivel de herramientas que hay Claro, lo que pasa es que llevarme una herramienta de acá es pesada Mirá lo que es esta barreja Hablame de esta barreta ¿Qué haces, barreta? Che, ganesamos una barreta Lo que pasa es que es... ¿Cómo es una barreta? ¡Ay, las herramientas que hay! Prensas Ah, las prensas Todo lo que es pinzas, picos del oro, stilson, chava inglesa Muchas cintas métricas Vinilos Todo lo que es ingletadora Mi ingletadora le rompe todo a las ingletadoras que hay acá Chau, no existen Hay conos Y guantecitos Hay guantecitos Hay cajoncitos Muchos cajoncitos Me llevo una guantecita Acá voy a entrar a la sección de aspiradoras No sé, el que sabe, sabe Me gustan mucho las aspiradoras Yo tengo la reina de las aspiradoras Quita ahí Pero no lo voy a mostrar porque el precio me da vergüenza Por favor, queridas aspiradoras Necesito este alargue Mira lo que es esta zapatilla Qué belleza Quiero con... Aratilla arranca con Bianca. Bueno termina con Bianca. Las cocas que andan muy poco en bici se animó a la gran ciudad. Divi Gato. Hola Bianca, mi nombre es Agassin. ¿Puedo ayudarte? Y esquiva un pastelito. ¿Cómo? Me dio asquite. Uy, nos matamos. Habla la gente del mundo entero. Quiero saber inglés, francés, japonés, alemán. Sensaciones Bianca, contanos. Estoy por cagar encima de miedo. No sé. Hay mucha gente. Ven y con ella. Tengo pánico de pisar una vieja o a los negros. No vas a pisar, no hay viejas en Nueva York. Sí hay. No, las escondan. Contanos Bianca, ¿dónde estamos? ¿Qué avenida es esta? En la octava. ¿En la octava? Una cuadra partida de Lens Square. Y ahí está el New York Times. Gracias Bianca. Bueno Bianca, contanos tu experiencia estudiando en New York. Life changing. ¿Perdón? Life changing. Lo que quiere decir la criatura es cambio de vida. Me cambió el bocho. ¿Sí? Tipo reset y focus. ¿Reset and focus? Me gusta. ¿Qué puntaje le pones al viaje, a la experiencia? Un 9. ¿Eh? ¿Eh? Focus y, si quieres enviar el fax, hazlo ahora. Si no, place a casa en un minuto. Gracias. Bien. Bianca, finalmente estamos acá. ¿Cómo entró? Sí. Vamos a entrar al local. ¿Es el más grande DJ? Tengo entendido que sí. Me parece espantoso la cantidad de bocosa que me quiero llevar. Ni en la novela de las nueve. Contemplar los paisajes australianos. Descubrir cuanto oro hay en el Vaticano. Quiero que el sol me queme al despertar. Hey, hey. Y con la luna soñar. A mí sí me gusta, pero no vuelve loco en unos Harry Potter. ¿Será porque hay competencia? ¿Porque somos magos? ¿Qué sé yo? ¿Aquí está culebra? ¿Está bien? Bien puesta esta hueá. Mirá los libros del Harry. ¿A quién se le escapa un hechizo? Mi nombre es Agatín. ¿Can I help you? Mira los libritos. Quiero estudiar cultura mundial para aprender cómo vivían los griegos. Quiero saber si es verdad que la luna la pisó un americano. Acá en Williamsburg comiendo una comadita Hawaiian. Mira qué lindo platito. ¡Ricky! Seguimos paseando por Williamsburg. Me compré anteojos. Buena capa. 10 dólares. ¿Se termina esto Bianca? No. ¿Y si hay que volver? Tengo que volver porque tengo un Luna Park el 26 de agosto. Una gira europea que esta semana que viene ahora anuncio todas las ciudades nuevas. La gira nacional que todavía continúa y responsabilidades y Bianca tiene que volver a la escuela. No. Así que se termina este vlog del amor. Gracias por mirarlo. No lo termines. ¿Por qué? Queda un día de viaje del vuelo que se graba. Dos. No hay dos. El colegio lo voy a hacer acá. Se vuelve él. Yo no. Quiero que el sol me queme al despertar. Hey hey. Y con la luna soñar. Compartite. En mi canción la tierra entera. Ya estamos en Manhattan. Ya estamos en Manhattan. Yeah. Ellos no están haciendo un show. Están entrenando hace un rato. En este kilomazo de gente. Bueno camino al aeropuerto Bianca. Te estoy acompañando al aeropuerto. Yo no me voy a tomar el aeropuerto. Yo no me voy a tomar el aeropuerto. Yo me quedo. Tengo que ir. Tengo que ir. Eh. Lograr. Que no nos cogen. Que no nos metan presos básicamente por el exceso de equipaje. Hemos hecho una ingeniería con Bianca. Para que no se entren bien las cosas que no sabes.